Bien, voy a ver otro ejemplo del método de fracciones parciales, cuando el denominador de la función racional tiene raíces múltiples. Un compañero se acercó y me dijo algo al respecto y le dije que hoy exponía esa parte. Entonces, considérese la siguiente función racional f de x igual, por ejemplo, alguna constante entre x al cubo por x más 2 al cuadrado. Entonces, vamos a descomponer en fracciones parciales esta función racional. De acuerdo a la teoría, esta función racional se puede expresar en términos de las fracciones parciales de la siguiente manera. A entre x más b entre x cuadrada más c entre x cúbico más d entre x más 2 más e entre x más 2 al cuadrado. Espero que hay, si tienen alguna duda, por favor adelante. Ya les dije que si tienen una raíz de multiplicidad, en este caso cero es una raíz de multiplicidad 3, se repite x, x cuadrada, x cúbica. Si en lugar de tener x cúbica tuvieran x quinta, empiezan con x hasta x quinta. ¿Está claro? Y el numerador es una constante. Bien. Y entonces, les voy a decir cómo se determinan los coeficientes. Lo que hacíamos antes era tomar este denominador común, ¿verdad? Ir dividiendo y teníamos una expresión bastante extensa. Aquí rápidamente voy a describir lo que hacíamos. Escribimos aquí x cúbica y x más 2 al cuadrado. Y hacíamos las divisiones. Decíamos esto entre x, resulta que esto es a x cuadrada por x más 2 al cuadrado. Luego más b por x por x más 2 al cuadrado. más c por x más 2 al cuadrado. Más c por x más 2 al cuadrado. Más d por x cúbica. por x más 2 al cuadrado. Más e por x más 2 al cuadrado. Más e por x cúbica. Y luego decíamos, igualamos, dado que esta función racional y esta función racional tienen el mismo denominador, concluíamos que entonces los numeradores son iguales. Si las funciones racionales son iguales. ¿De dónde? 2 es igual a toda la expresión de arriba. a x cuadrada por x más 2 al cuadrado. Más c por x más 2 al cuadrado. Más c por x más 2 al cuadrado. más c por x cúbica. Y luego decíamos aquí, vamos a darle valores a x de manera que la mayor parte de los términos se anule. Y entonces dijimos, pues vamos a darle x igual a 0. ¿Me van siguiendo? Vamos a darle x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces llegamos a que 4c es igual a 2. ¿Vamos bien? A ver si vayan viendo si es correcto lo que estoy diciendo. Si x es 0, este término se anula, se anula, se anula y se anula. Entonces, cuando x vale 0, 2 al cuadrado, 4c igual a 2 y esto implica que c es un medio. Y luego le damos el valor de x igual, esto es para x igual a 0. Y para x igual a menos 2. Este término se hace 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0. ¿Y qué queda? 2 igual a menos 8e, ¿verdad? Y esto implica que e es igual a menos un cuarto. ¿Todos jóvenes? Bueno, y ahora una opción es darle valores a x y generar un sistema de ecuaciones. De preferencia, aquellos valores de x pequeños, para que esto no se vuelva tan complicado. Por ejemplo, podríamos darle el valor de x igual a 1 o menos 1. Y de esa manera, obtenemos sistemas de ecuaciones y con estos valores de c y y, podemos determinar los restantes, porque ya no se anula. Entonces, quiero explicar otro procedimiento. ¿Sí está claro cómo terminarían el ejercicio? ¿O alguien tiene dudas? Quiero explicar otra opción de cómo, dándole valores a x, podemos obtener los coeficientes. Pero este sería un proceso, a lo mejor, un poco largo. Pero lo importante es que ustedes dispongan de varias opciones para manejar esta situación. ¿Bien? Entonces, me voy a quedar con esta parte. Nada más. Y voy a multiplicar por x cúbica. Si multiplico por x cúbica, jóvenes, ¿qué queda? 2 entre x más 2 al cuadrado. Y esto será, a, x cuadrada, más bx, más c. Luego, más x cúbico, más x cúbica, si desean. Ahora, que multiplica, digamos, alguna función que vamos a llamarle f de x. Donde, f de x, en este caso es de, entre x más 2, más c, entre x más 2 al cuadrado. Estoy multiplicando por x cúbico. Y ahora sí, empezamos a hacer, por ejemplo, x igual a cero. Si x es igual a cero, ¿están de acuerdo que este término, este término y este término se anulan? Y podemos determinar c, para x, si x es igual a cero. Y entonces, c será igual a 2 entre 2 al cuadrado. Que es, un medio. Pero ahora vean, cómo voy a obtener los otros coeficientes. Voy a derivar esta función, esta igualdad, de funciones. Voy a calcular aquí la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2 entre x más 2 al cuadrado? Será la derivada de 2 por x más 2 a la menos 2. Sí, si quieren, la hacemos aquí, por separadito. Queremos calcular la derivada de x más 2 a la menos 2. Y queremos calcular la derivada de esto con respecto a x. ¿Qué cosa será, jóvenes? Menos 4 por x más 2. ¿Elevado a la cuánto? Jóvenes. ¿A la qué? No escucho. Menos 3. Muy bien. Bien. Y entonces, al derivar aquí, voy a obtener menos 4 entre x más 2 al cubo. Y esto será igual a quién? A la derivada de esto. ¿Cuánto vale la derivada de esto? 2 a x más b más la derivada de esto que está aquí. Si ustedes observan la derivada de esto, cuando evalúen x igual a... La voy a indicar. Será 3x cuadrada ¿verdad? Por f de x. Más x cúbica por f' de x. ¿Todos? Ahora hacemos x igual a 0. Aquí hacemos x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, de este lado obtenemos menos 4 entre 2 al cubo que es 8, ¿verdad? Y quedaría menos 4 entre 8 que es menos 1 medio. Y de este otro lado cuando x vale 0 esto es 0 esto es 0 y esto es 0 y de esa manera he determinado b. vuelvo a derivar vuelvo a derivar vuelvo a derivar cálculo la derivada de menos 4 por x más 2 a la menos 3 ¿Cuál es la derivada de esto? 12 por x más 2 elevado a la menos 4 es decir voy a escribir aquí 12 entre x más 2 y esto tiene que ser igual a la derivada de lo que está aquí que es 2a si quieren si quieren más la derivada de todo esto que está aquí le ponemos en paréntesis y a la hora de derivar esto va a tener una x una x cuadrada aquí una x cúbica y una x cuadrada cuando sustituye x igual a 0 todos esos términos van a ser 0 ¿de dónde? si x es igual a 0 aquí voy a obtener 12 entre 2 a la cuarta ¿cuánto es 2 a la cuarta? 16 y 12 entre 16 son 3 cuartos ¿si voy bien? 3 cuartos y esto tiene que ser igual a 2a y esto implica que a es igual a 3 octavos pues ya determiné a b y c ahora les platico como determino d y e ¿si me estoy explicando? pregunta ¿cómo calculé que? c o sea tomé esta expresión y la multiplico por la máxima potencia de x que es x cúbico se cancela el x cúbico y queda 2 entre x más 2 al cuadrado y aquí queda ax cuadrada más bx y aquí queda solo c y aquí queda x cúbica y aquí queda x cúbica evalúo en 0 ¿verdad? y entonces este término este término y este término se anula y solo queda c y de este lado cuando x es igual a 0 queda 2 entre 2 al cuadrado que es un medio ¿y f de x es 1 entre x más 2 más 1 entre x más 2? cuando se multiplica por x cúbica y derive una o dos veces en x igual a 0 eso es 0 así es que no tienen que hacer tanta cuenta con este procedimiento ahora vamos a calcular los coeficientes de i y e y entonces algo importantísimo para calcular todos los coeficientes usando la derivada bien a ver observen por favor o hagan preguntas si ¿por qué ¿por qué la grava 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 sí porque una vez que tengo esta expresión y quiero calcular b c se anula y me va a quedar b a la hora de derivar entonces derivo esta igualdad que es lo que hice acá abajo pero lo hice por separado empecé a derivar 2 entre x más 2 al cuadrado ahí está la derivada una vez que obtuve el resultado lo anoté aquí y evalué en x igual a 0 y de esa manera obtengo b vuelvo a derivar y pongo x igual a 0 y obtengo el valor de a de esta manera ya obtuve los tres coeficientes ahora voy a obtener los coeficientes de i y e que son los que faltan x al cubo pero si pudiéramos x a la quinta deriva 4 veces 4 veces lo importante es que con la función original y las 4 derivadas obtienes las 5 constantes estamos bien y después de que hacemos la derivada evaluamos el 0 y encontramos una de las constantes y encontramos una de las constantes y volvemos a derivar y e bueno ahora vamos a hacerlo con eso que estás diciendo que te parece si lo hacemos ahora para determinar las constantes las constantes de i y ¿verdad? ¿si me estoy explicando jóvenes? así despacito esta es una tarea complicada si quieren por ejemplo ustedes pueden desarrollar esto imagínense este es un polinomio de cuarto grado ¿no? y entonces si es un polinomio de cuarto grado e igualan los coeficientes quiere decir que van a obtener un sistema de 4 ecuaciones o de 5 ecuaciones para determinar ABCD y E entonces esa tarea se complica para resolver los sistemas de ecuaciones sin embargo creo que con este procedimiento se simplifica pero considerablemente bien ahora por favor ustedes me dicen ¿qué hago para determinar D y E? ya que expliqué esto ¿qué hago para obtener esos constantes jóvenes? tomo la expresión original ¿y por qué la multiplico? x más 2 al cuadrado x más 2 al cuadrado y entonces ¿qué quedaría? 2 entre x cúbico ¿verdad? igual si quieren vamos a ordenarlos primero escribiendo D y luego E si multipliqué por x más 2 al cuadrado ¿aquí qué va a quedar jóvenes? D que multiplica ¿a quién? ¿quién? hablen por favor estoy multiplicando por x más 2 al cuadrado y se cancela esto o si quieren la pasan para acá ¿qué queda? D que multiplica x más 2 al cuadrado queda x más 2 x más 2 solito luego más E ¿qué multiplica a quién? 1 a 1 muy bien y al otro y a lo que sigue le pongo más x más 2 al cuadrado por una función g de x ¿no? así como le llamé f de x para no estar escribiendo cada rato todo eso ¿y quién es g de x jóvenes? ¿quién sería? a entre x ¿no? más b entre x cuadrada más C entre x al cubo si quiero obtener en este caso E ¿qué valor de x le doy a esta igualdad? menos 2 si x vale menos 2 este término es 0 y este término es 0 pero si x es igual a menos 2 queda 2 entre menos 2 al cubo que es menos 1 cuarto ¿me van siguiendo? nada más corrijan la aritmética y aquí pues queda el valor de E y hemos determinado otra de las constantes bien y ya finalmente ¿qué hago con esta expresión? derivar para obtener la D bueno pues vamos a derivarla ese ratito dije a ver ¿cuál será la derivada de 2 por x a la menos 3 bueno pues ustedes dicen esto es menos 6 entre x a la cuarta ¿cierto? bien entonces derivando aquí obtienen menos 6 entre x a la cuarta y la derivada de esto con respecto a x ¿cuánto vale? de verdad y la derivada de E es 0 y aquí estarán de acuerdo que cuando derive una vez va a aparecer x más 2 por g de x y luego g de x por x más 2 al cuadrado ¿vamos bien? ¿quieren que lo haga o está claro? a ver estoy diciendo ¿qué cosa es la derivada de x más 2 al cuadrado? lo voy a escribir aquí la derivada de x más 2 al cuadrado por g de x bueno es un producto entonces es x más 2 al cuadrado por g prima de x que no necesito calcularla más dos veces x más 2 por g de x ¿no? entonces cuando en lugar de x pongan menos 2 ¿cuánto vale todo este término jóvenes? 0 y entonces bueno voy a escribirlo aquí voy a obtener d por x más 2 bueno no acabo de derivar entonces si derivo queda d solito más ese término lo voy a escribir x más 2 al cuadrado por g prima de x más 2 por x más 2 por g de x y ahora en lugar de x que escribo jóvenes ¿qué sustituyo por x? menos 2 menos 2 x igual a menos 2 entonces menos 2 a la cuarta es 16 y 6 entre 16 es menos 3 octavos menos 3 octavos ¿no? esto es 0 esto es 0 y esto es D hemos terminado hemos terminado pónganse ustedes varios ejercicios para que manejen bien este método de fracciones parciales cuando los denominadores son simples tienen raíces simples con cierta multiplicidad fíjense que no tengo ningún polinomio cuadrático irreducible bien ¿alguna pregunta? ¿cómo? ¿cómo sacamos E? pusimos si 2 entre x cúbica es igual a todo esto dijimos si quiero E pues hagamos esto 0 hagamos esto 0 por lo tanto sustituyamos en lugar de x menos 2 si x es menos 2 esto es 0 esto es 0 y de este lado queda menos 2 entre 8 que es menos 1 cuarto y de este lado queda solo E ¿cómo se obtuvo la c y después por qué derivó ahí? o sea yo tengo esta igualdad ¿verdad? y entonces veo que cuando x es 0 lo único que queda es la c bien si tú ahora si este es si se cumple esta igualdad pues entonces sus derivadas también son iguales y estás de acuerdo que si derivas esta es 0 y solamente aquí queda B y entonces vuelves a sustituir x igual a 0 y obtienes el valor de B vuelves a derivar y obtienes el valor de c una vez que evaluas en x igual a 0 y con eso ya se termina los coeficientes de 1 entre x 1 entre x cuadrada y 1 entre x cúbica y ahora lo hicimos con x más 2 y se repite el procedimiento y de esta manera encuentras los coeficientes cuando tienes raíces con cierta multiplicidad aquí 0 es una raíz de multiplicidad 3 y menos 2 es una raíz de multiplicidad 2 cuando son raíces simples como los ejemplos que hicimos pues simplemente se van anotando en la igualdad las raíces y obtienes todos los coeficientes con esto se cubren pues todo en los casos y ahora hay que hacer ejercicios sobre todo esto dime parto de esto esto es cierto entonces multiplico por x más 2 al cuadrado por x más 2 al cuadrado y si tuviera más factores x menos 3 a la sexta pues multiplico por x menos 3 a la sexta ¿ya? ¿ya? ¿tienes duda todavía? bien bien jóvenes a ver un ejemplo vamos a poner una constante 1 pues casi es normal que ocurra esto x cuadrada más 1 o x cuadrada más 4 no sé vamos a poner x cuadrada más 4 y aquí vamos a poner otro polinomio como x menos 1 al cuadrado más 3 este polinomio hacia x menos 1 al cuadrado más 3 esto es x cuadrada menos 2x más 4 o sea debería de tener así este polinomio pero si ustedes observan el discriminante si la igual a 0 de esta ecuación es b cuadrada menos 4ac que es negativo entonces no tiene raíces reales como no tiene raíces reales es un polinomio cuadrático irreducible y mejor lo expreso así cada vez que tengan un polinomio por ejemplo este lo van a expresar de esta manera y de acuerdo a lo que expliqué si no les ha quedado clara esa explicación les dije que toda función racional toda función racional se puede escribir como una suma de fracciones parciales fr1 hasta frn por ejemplo y cada una de estas funciones fr1 es de la forma ax más b es una constante es una constante entre ax más b elevado a la k por ejemplo una i o otro sumando es de la forma ax más b entre un polinomio de segundo grado ax cuadrada más bx más c elevado a la k o a la letra que quieran m por ejemplo la teoría dice esto toda función racional propia se puede escribir como una suma de fracciones parciales cada una de estas fracciones parciales es de la forma una constante entre ax más b a la k o de la forma un polinomio de primer grado entre un polinomio cuadrático irreducible elevado a la m eso es lo que dice cualquiera ustedes ponen un polinomio abajo por supuesto que yo para simplificar las cosas que he hecho escribir como factores escribir la factorización del denominador pero en general no se me va a dar la factorización por ejemplo les pueden decir a ver encuentra la integral de 1 entre x cúbico menos 5x cuadrada más 6x por ejemplo eso así así se va a presentar esta es la función racional que van a querer integrar entonces su primera tarea de ustedes para poder integrar esta función tienen que descomponer o factorizar esta función este polinomio cúbico y empiezan a en este caso es un ejemplo sencillo pero para que vean todo lo que van a hacer menos 5x cuadrada más 6x entonces lo primero que dicen pues voy a sacar x como factor común ponen x que multiplica a x cuadrada menos 5x más 6 y luego ven si este polinomio es irreducible o no si tiene raíces reales como en este caso las tiene entonces dicen ah pues lo sigo factorizando y aplican sus conocimientos de secundaria los números que sumados den menos 5 y que multiplicados den 6 ¿está bien? que son x menos 3 por x menos 2 o x menos 2 por x menos 3 bueno es conveniente ordenar las cosas ya que tienen esto expresado así ahora sí ahora sí empiezan a aplicar fracciones parciales y en este momento estoy haciendo ejemplos donde no solamente todos los factores son lineales y distintos sino que hay factores lineales repetidos como en el ejemplo que acabo de hacer que x 0 es una raíz de multiplicidad 3 y menos 2 es una raíz de multiplicidad 2 bien ahora vamos con polinomios de segundo grado o puede haber aquí un polinomio por ejemplo podría poner x cúbica si tengo x cúbica pues ya saben que el desarrollo en fracciones parciales de todo esto va a ser a entre x más b entre x cuadrada más c entre x al cubo y luego siguen con los polinomios de segundo grado como son irreducibles dice que en el numerador hay que escribir un polinomio de primer grado dividido si por ejemplo estuviera aquí al cubo entre x cuadrada más 4 más un polinomio de primer grado entre x cuadrada más 4 al cuadrado más un polinomio de primer grado entre x cuadrada más 4 al cubo ¿me expliqué? ¿seguros? si no me expliqué hablen si me expliqué ¿seguro? bien 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 bueno supóngase que tengo una función racional y la expreso así entonces para poderla integrar hay que descomponerla en fracciones parciales de acuerdo a esta explicación pues como ven aquí nada más hay este elevado a la primera potencia y aquí también por lo tanto de acuerdo a este resultado si tuviera yo por ejemplo otros polinomios a, b, c, d, e se me terminarían las letras del alfabeto pero entonces empezamos a poner letras con subíndices entonces por ejemplo podría poner a1x más a2 dividido entre x cuadrada más 4 más este es otra vez un polinomio cuadrático irreducible si quiero puedo continuar con las a es a3x más 4 entre ya sea que escriba x menos 1 al cuadrado más 3 o que escriba el polinomio x cuadrada menos 2x más 4 lo que gusten ustedes bien bien jóvenes entonces según la teoría la descomposición de esta función racional es de esta forma ahora hay que determinar a1, a2 a3, a4 y luego procedemos a integrar se pone a1x más a2 y a3x más a4 porque el denominador es de la forma ax al cuadrado más x y es irreducible si fuera reducible hay que tener cuidado porque si tuviera la forma de ax más h a la k ponemos el numerador como como está en la funcional a ver un ejemplo si tú dices que en el denominador esté 1 entre ax más b vamos a ponerlo al cubo si no si no me explico bien digan haz otro ejemplito así elemental pues esto es a1 entre ax más b más a2 entre ax más b al cuadrado más a3 entre ax más b al cubo si quiero descomponerlo en fracciones parciales pero si quiero integrar 1 entre ax más b al cubo pues es muy fácil para que la descompongo en fracciones parciales nada más subo ax más b y la integro rápidamente o sea por favor no siempre que encuentren una función racional vayan a tratar de vayan de a descomponerla en fracciones parciales no si se puede integrar directamente pues le integra por ejemplo imagínate que yo te diga a ver calcula la integral de 2x más 1 entre x cuadrada más x más 7 que diga ah pues voy a descomponer como es una función racional voy a descomponer el denominador en sus factores y descomponer esta función racional en sus fracciones parciales pero para qué mejor hacemos u el denominador si le llamamos u a x cuadrada más x más 7 entonces su derivada es lo que está arriba entonces bajo ese cambio de variable esta integral simplemente es de u entre u y la respuesta es el logaritmo de u y la integral es logaritmo de x cuadrada más x más 7 en valor absoluto más constante no tengo por qué hacer la descomposición en fracciones parciales vamos bien pero si no está completa entonces sí hay que buscarle y recurrimos a la descomposición de la función racional en fracciones parciales bueno no sé si esto aclaró y si es cuadrático si tienen x cuadrada más bx más c al cubo en cada uno van escribiendo un polinomio de primer grado entre ese polinomio elevado a la primera potencia a la segunda potencia y a la tercera potencia bien esta es la teoría aplicando esa teoría aquí es la descomposición de esta función racional es como la que expresé ahí y ahora el problema es calcular los coeficientes a uno a dos a tres y a cuatro ¿cómo le hacemos? bueno como lo expliqué en la plática pasada pero vamos a reproducirlo para que ustedes lo hagan también tienen que hacer estas cosas bien bien jóvenes entonces aquí ¿qué escribimos? a uno x más a dos que multiplica a x menos uno al cuadrado más tres más a tres x más a cuatro que multiplica a x cuadrada más cuatro dividido entre x cuadrada más cuatro por x menos uno al cuadrado más tres ¿me van siguiendo? bien y aquí igualan el numerador con el numerador de esta función racional ya no tiene caso que la escriba mejor rápidamente vamos a aplicar el procedimiento de que le vamos a dar los valores de x de manera que por lo menos uno de los términos se anule ustedes dirían pero aquí no hay ningún valor real que haga que esto se anule bueno pero la plática pasada les dije no se restrinjan vayan a los complejos y en lugar de x pueden poner dos y si en lugar de x ponen dos y entonces aquí queda menos cuatro más cuatro que es cero haciendo entonces x igual a dos y o a menos dos y el que gusten si x es igual a dos y verdad entonces obtienen a uno x más a dos a uno x más a dos que multiplica pero dos dos ahí verdad ya vamos a poner aquí de una vez entonces dos a uno y si por x menos uno o sea que es dos x dos y menos uno al cuadrado más tres y esto tiene que ser igual a uno entonces aquí hacen la cuenta si quieren desarrollamos esto ¿cuánto es esto que está aquí? dos y al cuadrado es menos cuatro cero si vamos bien y el doble producto de esto es menos cuatro y más uno más tres en resumen aquí ¿qué cosa es? tres más uno cuatro menos cuatro cero entonces solamente queda menos cuatro y ¿estamos bien? esto que multiplica a dos a uno y más a dos y practican la multiplicación entre números complejos esto por esto es menos ocho a uno por y cuadrada lo voy a poner esto por esto es menos ocho a uno por y cuadrada y este por este va a ser menos cuatro a dos y menos cuatro a dos y y igual a uno bien pero este y cuadrado es menos uno con este menos queda ocho a uno y esa es la parte real la parte real es uno y la parte imaginaria que es menos cuatro a dos es igual a cero pues entonces ya terminamos ya a uno es igual a un octavo y a dos es igual a cero entonces ya encontré a uno y a dos a ver jóvenes ¿qué les parece que ahora ustedes me digan cómo determino a tres y a cuatro bueno sí no eso de derivación solamente fue para polinomios lineales aquí se puede complicar porque está x cuadrada sí no confundir pero sí podemos sustituir valores de x que se anulen los términos a ver jóvenes qué valor de x le doy para que se anule x menos uno al cuadrado más tres le tengo que darle un valor de x aquí ustedes me dijeron dale dos y y entonces este término fue cero la pregunta es qué valor de x le doy aquí para que esto sea cero a ver debe ser x menos uno al cuadrado más tres a ver jóvenes qué número le doy a x qué número complejo vale x para que eso sea cero como menos tres menos tres más qué así a ver menos tres a menos tres sí más uno fíjense bien es como dice el compañero le pongo el más uno para que este se anule entonces ya nada más me va a quedar tres sí pero como lo elevo al cuadrado me va a dar nueve y cuadrada entonces sería nueve entonces uno dice hay que modificar como lo o no lo modificó menos raíz de tres pero está bien lo que se les va está ocurriendo eso está muy bien así a lo mejor qué pasa si esto si lo escribo así nada más si x vale si x vale esto uno dice a ver x vale esto sería menos uno al cuadrado más tres y debe ser cero le puso el uno para que se cancele con este entonces lo que debo poner aquí es un número que al cuadrado me dé esto pero con signo negativo y para eso le pone la y entonces estarán de acuerdo que esto es menos tres entonces esta sí es una raíz cuál es la raíz x igual a raíz de tres mejor lo ponemos como uno generalmente los números complejos escriben la parte real y luego la parte imaginaria si me expliqué jóvenes y ahora qué vamos a obtener jóvenes si x es igual a uno más raíz de tres por y cuánto vale este término cero cero porque elegimos x de manera que esto se haga cero por lo tanto quedará a tres por x o sea uno más raíz de tres por y más a cuatro que multiplica x cuadrada si quieren lo elevamos al cuadrado a ver uno más raíz de tres por y al cuadrado cuánto es esto al cuadrado el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo cierto y en resumen cuánto es esto menos dos más dos raíz de tres por y pues aquí ponen y a eso le vamos a sumar cuatro si le sumamos cuatro que queda dos más dos raíz de tres por y hacen la cuenta y lo igualan a uno igualan las partes reales igualan las partes imaginarias y de esa manera obtienen a tres y a cuatro ¿me expliqué? bonito interesante bien entonces yo los invito a que no le tengan temor a la i ni cosas es una anotación esa no se vayan a penetrar tanto que el número i no, no, no la gente le puso al número complejo 0,1 vamos a ponerle la letra i y luego la palabra imaginario a lo mejor eso le dio en la torre a todo hay números imaginarios los reales son tan imaginarios como los otros por favor entonces las palabras no hay que tomarlas tan en serio el número complejo 0,1 los números complejos son parejas ordenadas de números reales con su aritmética natural y al complejo 0,1 se le denota con la letra i y luego se trabaja como en la secundaria reemplazando i cuadrada por menos uno y de esa manera operan con el sistema de los números complejos divisiones multiplicaciones y toda el álgebra que se ha desarrollado al respecto bien bien jóvenes con la letra y